Hoy en el Evangelio Jesucristo nos anima a permanecer en su amor, a sentirnos elegidos, a disfrutar de la grandeza de ser elegidos por Dios para la vida eterna, para construir un mundo mejor y en él entregarnos sin medida. Sin duda muchas veces se nos pone cuesta arriba la vida, sin duda muchas veces nos sentimos limitados, perdidos, pero permanecer en el amor supone confiar y confiar en Dios y en los hermanos es el ejercicio más grande que los hombres y las mujeres podemos hacer en esta vida, un ejercicio de caridad, un ejercicio de esperanza.